Hola, hoy estaremos hablando de anticoncepción oral masculina, que es un tema muy novedoso. Hace unos días leía la revista Diario Médico y Correo Farmacéutico a la que estoy suscrita, que es una publicación periódica española, y allí noté la noticia de que un grupo de científicos de dos universidades, la Universidad Wales Cornell Medicine de New York y la Universidad Beirut de Alemania, habían hecho una publicación sobre un nuevo producto que habían obtenido experimentalmente para reducir o anular la fertilidad en los varones. Si te quedas hasta el final, podrás saber cuál es el resultado, y además no olvides darle like al video y suscribirte a este canal. Esto de la anticoncepción masculina cae dentro del grupo de ideas que yo le llamo rompiendo reglas, es decir, no siguiendo las reglas que alguien o algo nos ha trazado. Eso solo sería un tema de conversación muy interesante que hoy no voy a tocar. Lo cierto es que el momento en que un hombre entre a una farmacia y pide una píldora con transcripción masculina, aparentemente está mucho más cerca. Estos estudios experimentales, ¿no? Así lo demuestran. Y nos quedaremos conversando sobre ello durante un buen rato. Las parejas, y en particular las mujeres, disponen hoy de numerosos métodos anticonceptivos efectivos, que incluyen las píldoras orales conocidas por todos, los parches, inyecciones, implantes, anillos vaginales, dispositivos intrauterinos y esterilización quirúrgica, que consiste en seccionar las trompas, y es un método definitivo, generalmente. Pero para los hombres que producen esperma, las posibilidades son mucho menores. Básicamente han usado durante mucho tiempo el coitus interruptus, en latín, que significa interrumpir el coito cuando se está próximo a eyacular. Y el otro método muy conocido es el uso del condón. Ambos pueden tener fracasos, mucho más el primero. El condón puede llegar hasta tener hasta un 13% de fracasos si no se usa adecuadamente. Otro método para el hombre es la vasectomía, que consiste en la sección quirúrgica del conducto deferente. El conducto deferente es un tubito, un conducto que va desde el testículo hasta el exterior, pasando a través de la próstata, donde se forma el semen, que es el líquido que conduce los espermatozoides a través de la vagina hasta llegar al ovo. La vasectomía tiene una alta tasa de esterilidad, inferior la mayoría de las veces al 1%. Es bueno recordar que ni la vasectomía, ni el coitus interruptus, ni la abstinencia, excluyen la posibilidad de enfermedad de transmisión sexual, algo que debe tenerse muy en cuenta. En la actualidad, este tema de la anticoncepción oral masculina es un tema de investigación. Si lo buscas en Google normal, verás que hay más de 1.2 millones de citas en tal sentido. Y si profundizas en Google académico, solamente limitado a los artículos académicos, hay más de 15.000. Incluye, por ejemplo, los métodos hormonales. Los métodos hormonales han usado aplicación tópica de gel y han usado también uso de medicamentos como la testosterona, que es una hormona masculina, que uno pudiera pensar, bueno, la hormona masculina pues tal vez incremente la producción de espermatozoides, pero eso no es así. Así, cuando una sustancia está en alto nivel en la sangre, el cerebro se inhibe de mantener su producción y en este caso el resultado es que se logra una disminución de los espermatozoides, pero tiene consecuencias negativas desde el punto de vista de los efectos secundarios que puede traer para el hombre. En el año 2018, una de las científicas de la Universidad de Nueva York a la que hicimos referencia, que estaba investigando un método para tratar una enfermedad ocular usando inhibidores de la adherencia y clasa, descubrió que la mayoría de los ratones a los que les aplicaban este medicamento con posterioridad no podían fecundar. Y eso les llamó la atención al grupo y decidieron investigar si tendría alguna utilidad en humanos. Descubrieron además que muchos hombres que se habían estudiado experimentalmente sobre esterilidad, faltaba un gen que era el gen que regulaba la actividad de la adherencia y clasa. Y esto les hizo pensar que si usaban este producto, podrían entonces lograr una efectividad mucho mayor en la infertilidad masculina. En el fármaco obtenido por este grupo experimental, se demostró que el mismo estaba disminuyendo la movilidad de los espermatozoides. Los espermatozoides, para llegar al óvulo, una de sus propiedades es que tienen que tener una gran movilidad, como puede verse en las imágenes que les muestro. Y se logró una disminución, casi una anulación del movimiento de estos espermatozoides, lo que trajo como consecuencia que durante las dos primeras horas de eyaculado el ratón, los espermatozoides no eran capaces de fecundar ningún óvulo, lo cual era un resultado sumamente prometedor. En esta prueba que hicieron los científicos, se demostró que los ratones en experimentación, en las dos horas siguientes a haber eyaculado, sus hemen, sus espermatozoides, no eran funcionales y no eran capaces de fecundar a ninguna hemera. Esto constituye, por supuesto, un gran paso de avance. Ahora, respondiendo a la pregunta del inicio, ¿hay hoy algún anticonceptivo oral disponible? No hay un anticonceptivo oral disponible para hombres. Si usted va a cualquier farmacia en cualquier parte del mundo y pide un anticonceptivo oral para hombres, le van a decir que no hay. Pero, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las esperanzas? En mi opinión, como en todo ensayo clínico, requiere primero una fase de estudio de la sustancia, después una fase en animales y después una fase en humanos voluntarios antes de hacerse masivo. Yo pienso que no se va a tardar 20 años, pero quizás en el próximo quinquenio esté disponible comercialmente. ¿Les ha gustado el video? Si les ha gustado el video y el tema, déjenmelo en los comentarios, denle like y suscríbanse al canal. Los estaré esperando siempre para hablar de nuevos temas de medicina y de la vida.